Un día quieres salir de la ecuación Y otro resolver También se puede mostrar dedicación Mala cara, buenos tiempos Vas a echarme de menos Vas a echarme de menos Y ahora hacemos tantas cosas Que antes por temor irracional Dejamos de lado Y otra forma de castigo Contra el componente emocional Nos unen de nuevo Anclarse al fondo Y amar necesidad A casi todo Morder la mano De quien nos va a salvar Menos aires Más empeño Vas a echarme de menos 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 Y ahora hacemos tantas cosas Que antes por temor irracional Dejamos de lado Y otra forma de castigo Contra el componente emocional Nos unen de nuevo Y ahora hacemos tantas cosas 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 Que antes por temor irracional Dejamos de lado Y otra forma de castigo Contra el componente emocional Nos unen de nuevo